Este miércoles ¿No te parece que hay algo que me tenés que contar? Habrá boda, conversión o funeral Convengamos que casarse tampoco es comprar caramelos Silvina, por el enorme amor que tiene por Andrés Quiroga antes de casarse por la catedral, por supuesto se convierte públicamente al catolicismo Te lo juro por las cenizas de mi madre que Quiroga se va a arrepentir toda su vida Milagros en campaña Este miércoles a las 10 de la noche Por Canal 9